Bienvenidos. Cursa la grieta del invocador. 30 segundos para los súbditos. Cursa la grieta del invocador. 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 Un invocador. Un invocador ha dejado el juego. Ejecución. Cursa la grieta del invocador. 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 ¡Suscríbete! 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 Se acabó. Se acabó. Tu equipo ha destruido una torreta. Te han matado. 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 Te ha matado. Te ha matado. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?